Música Plantando, bebiendo vino y la borra se da, la borra se va a traer Y la peor a honrar y a esta palina Y a lo reconocería y a su manera Música Y yo, despierta Cada vez no lo despierta Que va a despertarse en Caín, cantando a dos carnavales Música De esa luz que ha venido A cantarse Gaitano Corre El sueño que con mi taca Todo año y yo jugando Con eso en mi sitio Ya he olvidado Ay caray, caray, caray Con mi taca que vengo pa' acá y Y cantando me siento feliz El dolor pesado de mi taca pa' aquí El dolor pesado de mi taca pa' aquí Música Música Entre unos bastos de vino y en puerto de un buco del cuartelón Entre tabaco negro al garganta Se formaba una tertulia en el petatán Que llegó un galego del señorito y el de la casa Que corra el vino Que rompa el cante de las quebras La garganta La garganta Que separe la gente Que la puerta la taca Que cruzando el querido Ay, ay, ay De una guitarra Porque el arte nació En pleno corazón El barrio El barrio El barrio Andaluz Donde tomo luz En mi Andalucía Yo vengo Yo vengo Yo vengo En recuerdo De aquel dios flamenco Que perdí a tertulia Que fueron Armas de folclores Que tiene mi pie ¡Eh! 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 Yo he ido, yo me voy a ponerme otra vez mi careta, porque con el carnaval yo muero. Y es que quiero hacer un salillo para mirar dentro, y es que cuando puso la cara me desciendo. Y es que no puedo, falta quedar para cantarte en tu ventana, y oír tu lorén para mis queridos. ¡Eh! 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 Venta a la calle chiquilla con plumero, niña quería decirte lo que te quiero, que ya muere en el barrio Acá, Navarra. Cómo se sabe que quiere, cómo se quiere, que es una morena a nivel tiene los dos de mí. Oh, quisiera ser carcinero, yo necesito de tu consejo pa' declararle mi amorío. Y dime, amigo, cómo es posible que pueda yo hablarle, si solo con mi alma, ya que pierda la pierna, y mi boca no puede, ay, ay, decir palabras, porque esta mujer que me hace espoñar. Estrella, estrella, igual que una rosa, que posee hermosa, no importa su piso. Y dime, ¿tú que tienes mucha experiencia? ¿Cómo puedo perder la vergüenza, decirle sin miedo, te quiero morir? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Tú que tienesด cargo? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Tú que tienes tú? ¿Tú que eres lo que túhesionas? y yo me trate como si fuera ningún problema y por medio va a emborracharme pero hoy no pasa sin que se entere que ya no duermo porque ya sepa he comprado un anillo para su mano un rabito de flores y un traje blanco y la espero con un cura en el altar Tiene ganado este año un gran aplauso a la gloria para la fiesta de con él este pequeño gran hombre sin duda alguna el más querido por toda la feña del mexidero el gran plebilla toda una historia para los gran navales el daño de arte y gracias a la guitarra que le sobra la huevo ¡Ay! 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 ¿Quién se cruzó en el camino asesinando sin tiramiento a que retiegue de su decreto? ¿Quién ha cambiado argentino? ¿Quién es culpable de triste exilio desde sufrido pueblo chileo, ¿cómo se puede hablar de Chile poniendo vida al cielo? Cuando hay más culpables, como este tirano, que le ha dado la espalda ahí, ahí. A un pueblo hermano, pues te digo una vez, que si sientes donar. La pena y el triste lamento, campana de muertos, no es todo adipunto. No olvides que en la vida hay mucho asesino, que en España también lo tuvimos, aunque haya personas que alaben su nombre. ¡No olvides que en muchas fundaciones, que procura la paz para el hombre, que no sirve para este mundo y poco pueblo, y esta fundación le la mueve todo el dinero, porque Dios mío, no se merece ningún humano, este martirio y esos derechos habéis perdido. Y solamente unidos haréis la puerta, para montar al mundo vuestra grandezza, y luchando a alcanzar nuestra paz. De la noche a la mañana, se ha vuelto muy español, y tanto que reneaba, el señor Jordi murió, para conseguir el catalán. Esa dichosa limpiada, que es de la brindada de España, y es que Cataluña, para conseguirla, tan solo a Felipe podía tener. Con su capullo en su hija, por su madre dice que no quiere, el brazo verde por la calle, hasta oscure tu primita mía, que te quiero más que a los cobales, tú me quieres, yo te quiero, 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 anda y en la tumba, que me ponga flores en el pelo, que te dé una tipa y un plumero, que nos vamos, que nos vamos pa' los carnavales. Ya en la segunda copita, que te tomas sin pagar, y con el vino te brita, y me ha llegado a disfrutar. Hombre, por Dios, busca por Dios, aquí no pienso encontrarlo, para esto están los sindicatos. Hombre, por Dios, con el vino te brita, y me ha llegado a disfrutar, y me ha llegado, y me ha llegado a disfrutar. que nos mando pa' los carnavales. Catar y Bari venían desde Lidia a Nueva York, a Riga, Seño y Garapi, esta letra le mandó. ¿Quién te parió, viejo zorro? En un pistolero a sueldo, en un rifle de estos tiempos. Y aunque te sobren razones, tus barcos y aviones me cierran a los cojones. Vete, Yankee, con tu muerto, por tu madre dice que lo quieres, que mi brazo vence por la calle. Arrapure tu primita vida, que te quiero más que a los caudales. Tú que quieres, no te quieres, no te quieres. Que te quieras, que te quieras, que te quieras, anda a venir a tu mare. Que te pongas flores en el pelo, que te dé un antipa y un plumero. Que nos vamos, que nos vamos pa' los carnavales. A cabo de tantos años me ven y a callar a cantar. Me encuentro con un extraño, pues esto ya no es igual Y es que al mirar alrededor Eso de neno lo falto, tu boy lo encuentra jurado Pues no quiero el cambio, que quiero a mi padre aunque de bombero me obligue a ver chico Esto lo encuentro muy raro, pues tu madre dice que no quiere En mi brazo me tengo en la calle, Marta Pura es tu primita mía Que te quiero más que a los caudales Tú me quieres, tú me quieres, tú me quieres, tú me quieres, tú me quieres Que anda a venirle a tu madre, que te ponga flores en el pelo Que te dé un antipa y un plumero Que nos vamos, que nos vamos a los carnavales ¡Vamos! 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 Hay que imaginar ese divino lugar, donde se puede encontrar un amigo para hablar. La taja es el lugar donde se puede sentir tan solo ser uno más. Gitaro, 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 Gitaro. La taja es el lugar, Gitaro, un hombre muy respetado, la taja es olvidado, que es el poder asociado, siempre le busco la gracia para la fiesta animal. Cuando Manuel nos faltaba, la taja estaba a callar. O se me hace llorar con tu relato, Nunca va que de nuevo quedo parado. De nuevo cabe la pena, a Dios le rezaría que me le faena. De nuevo tengo la tristeza, cuando veo a mi tío metió en la miseria. Esa esquina que tiene la barra, está en la esquina del pobre Miguel. En la avenida se encuentra metido por el engaño de una mujer. Que era un hombre de papi sonrisa, que era una hembra, lo tuvo en lugar. Nada le importa, se esconde del vino y le ha perdido su felicidad. Cuando salga el barco para la mar, volverá de nuevo a la soledad. Pero nunca nadie oirá decir que a ti tus penas escuchó llorar. Cuando salga el barco para la mar, volverá a la mar. Cuando salga el barco para la mar, volverá a la mar. Tu mujer, tu hijo y hasta tu hogar. Siempre he sido en la taca el tabernero, no fue mi padre, también mi abuelo. Llevo impregnado en mi el olor del vino, como toneles de ropecino. Basta ya, hacia lo que tu edad no es pa' seguir bebiendo. Bebiendo, sé muy bien, sé muy bien, que alivia tu dolor a la que está. Muriendo, tú no estás, tan solo a falta de tus hijos ya tendrás. A mí, por lo que estás, a mí que ha sido lo que el anciano comentó. Pero es inútil seguir cuando se ha de vivir sin ninguna otra ilusión. Yo no encuentro ningún motivo para seguir en mi caminar, de ser padre a ser estorbo y lo que marca la tercera edad. Aunque tengo un ricosito y una cama donde puedo dormir, quiero volver a ser el hombre aquel que yo creí. En el encuentro, en la taca tiene su rincón, punto de encuentro donde se intercambia, gracias social por amistad. Yo, tal venero, soy testigo de inquietudes, algún amigo a quien poder hablarle. Solo soy un chupido malo que fui a ver. Y no, ya la taca va a cerrar. Y termina la ilusión, que no brinca el carnaval cuando baje ya el cielo. Y termina la taca va a cerrar. Con amor y con la amistad, te dedico mi canción, a la gloria voluntad, a la paz y convicción. Una amistad entre los hombres, que es mitad que hacer reunión, nos dará una vuelta y más ganas pa' otro año. ¡Rei de Estado!